¿Recuerdan esos antaños momentos donde se podía sacar la batería de los smartphones? Algunos usuarios avanzados, hackers del sistema, iban por la vida con su teléfono y en caso de que se acabe la batería y no haya acceso a corriente y volver a conectar el móvil, extraían la batería agotada y ponían otra cargada. Bellos recuerdos, ¿cierto? Pero al parecer ciertos parlamentos quieren que las baterías extraíbles vuelvan en el transcurso del tiempo y que las marcas vuelvan a optar por este sistema. Y no solamente en smartphones, sino también en bicicletas, patines, eléctricos... En fin, ¿quieres conocer más a fondo sobre esta impactante y polémica noticia? Antes de empezar, ya sabes, no olvides de estar suscrito a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video. Los smartphones con batería extraíble parecían estar al borde de la extinción. De hecho, en 2021 se lanzaron menos de 10 dispositivos con batería extraíble al mercado y tan solo unos pocos de ellos fueron creados por firmas de renombre. Pero la Unión Europea parece tener otros planes para la industria. Varias fuentes confiables y perfiles ya mencionan que el Parlamento Europeo se ha marcado como objetivo que, para 2024, los dispositivos electrónicos tales como smartphones, patinetas, bicicletas eléctricas, cuenten con baterías fácilmente reemplazables. Una medida que suma la implantación del USB-C como cargador único y que ya es aprobada por el Parlamento Europeo a falta de estudiar su implantación con los diferentes gobiernos de la Unión Europea. El proyecto legislativo ya fue aprobado en el mes de marzo por el Parlamento Europeo en el que se definían las nuevas normas sobre baterías de litio que contemplaban regulaciones desde el proceso de diseño hasta los métodos de reciclaje una vez que hayan alcanzado el final de su vida útil. Dicho proyecto también se centra en el objetivo de hacer que los teléfonos inteligentes y los medios de transporte ligeros equipen baterías fácilmente reemplazables que puedan ser intercambiadas por los usuarios de forma segura y sin causar los daños a los dispositivos. La iniciativa que ya se planteó hace dos años también establece que los fabricantes deben ofrecer a los consumidores la documentación necesaria para proceder a la extracción y sustitución de las baterías. Es decir que probablemente las marcas fabricantes, supongo que no todas, a futuro implementen un manual de cambio de batería, pero es como los manuales de inicio de sesión que envían en las cajas, ya que nadie las lee. Además, en serio, se necesita un manual para cambiar una batería que lo único que hay que hacer es sacar la batería y volver a ingresarla, a menos que sea otro diseño, otro tipo de mecanismo al momento de insertar la nueva batería. Obviamente las marcas van a estar en desacuerdo con esta medida, ya que lógicamente mencionan que el uso de baterías selladas al chasis de los dispositivos es una de las maneras más efectivas de lograr que los equipos sean cada vez más delgados, estéticos y herméticos, destacando que el actual diseño de los smartphones ayuda a que varios equipos sean resistentes al agua. Uno de los puntos bastante polémicos por parte de algunas marcas, obvio siendo excepciones, es que regresar a las baterías extraíbles en dispositivos móviles también se cruza con los objetivos de las marcas, ya que algunas tienden en sobrevalorar el coste de las reparaciones de los dispositivos como una forma de incentivar a la compra de nuevos productos en lugar de reparar aquellos ya existentes. A pesar de que el proyecto legislativo fue aprobado a mediados de marzo, todavía está sujeto a su aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea. En caso de lograr una mayoría, la implantación de las medidas debería completarse a partir del 2024. A pesar de que estas medidas se las está aplicando al continente europeo, cabe destacar que a las marcas se les va a ser más complejo fabricar dispositivos con distintas especificaciones y materiales de construcción para distribuir modelos específicos a distintos mercados, que conllevaría a un aumento de costes de fabricación y eso implica que probablemente aumente el precio de los celulares. Aún así, como opinión personal, creo yo que esto es una estupidez lo que quiere hacer el Parlamento Europeo. Las baterías de litio con la tecnología que poseen hoy en día son mucho más óptimas que las extraíbles. Aparte de que el diseño no sería llamativo o atractivo, a pesar de que las marcas no creo que optarían de forma tan fácil a regresar a este diseño de baterías extraíbles. Además, creo yo que tanto fabricantes como usuarios estarían en un mutuo desacuerdo. En fin, en comentarios también déjame saber tu valiosa opinión. ¿Qué opinas de esta nueva norma que quiere implantar el Parlamento Europeo? Ya sabes que siempre estaré aquí para responderles, interactuar con ustedes y dejarles su respectivo corazón. Si te gustó el video, no olvides dejar tu valioso like, no olvides estar suscrito a este canal. Y bueno, eso fue todo. Me la saco. Y cuídense. Chau.